URA Gobierno Vasco, URADA, GÚGARA Palma Cándida, ¿pero dónde vas con eso, hija mía? ¿Con la piragua a la laguna de Holandina? Pues va a ser que no, ¿está prohibido? ¿Qué? ¿Cómo que no? ¿Con la paliza que llevo, por qué no? Pues ya lo siento, pero porque sería peligroso, tanto para la laguna como para sus habitantes. ¿Y eso? Pues anda, deja la piragua y ven que te lo explico. Vale. ¿Ves por qué no podíamos traer la piragua? Las embarcaciones, al andar de un sitio para otro, pueden llevar larvas de mejillón cebra y eso es una plaga. Vaya, lo entiendo. La verdad es que es precioso. ¿Y te has quedado con la belleza vegetal que tenemos? Tenemos sauces, juncos, fresnos... ¿Y eso? ¿Esas hojas? Sí. Son la joya de la corona. Es el nenúfar blanco que florece hacia finales de junio y julio. ¿Has visto cómo están en flor? Es eso lo que le da un punto mágico a este sitio. ¿Y me puedo bañar? No. Respeto absoluto, Begoña. Respeto absoluto. Pero si he venido sudando. No hace falta que lo jures. Tampoco se lava tanto. Ya te ducharás en casa, pero... Gobierno Vasco. Euskadi. Bien común.